Abortistas de crimen tan grande. Hoy en el Evangelio, en la liturgia de la Palabra, nos va a recordar una verdad sumamente grave. Para que el Señor nos atienda, mejor le pedimos perdón. Yo confío en el Señor, en el Espíritu Santo de Dios, y ante los seres humanos, que he pagado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que me deseas por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Míranos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas. Y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos el viste de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, el rey Baltasar ofreció un banquete a mil nobles del reino y se puso a beber delante de todos. Después de probar el vino, mandó a traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había acogido en el templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y los nobles, sus mujeres y concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y concubinas. Apurando el vino, alababan a los dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera. De repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoco del muro del palacio frente al candelabro y el rey veía cómo escribían los dedos. Entonces, su rostro palideció. La mente se le turbó. Le faltaron las fuerzas, las rodillas le entrechocaban. Trajeron a Daniela ante el rey y éste le preguntó ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey mi padre? Me han dicho que posees espíritu de profecía, inteligencia, prudencia y un saber extraordinario. Me han dicho que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y explicarme su sentido, te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces, Daniel habló así al rey. Quédate con tus dones y da a otros tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y lo explicaré su sentido. Te has rebelado contra el Señor del cielo. Has hecho traer los vasos de su templo para brindar con ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres concubinas. Habéis alabado a dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que el Dios, dueño de vuestra vida y vuestras empresas, no lo has honrado. Por eso Dios ha enviado esa mano para escribir ese texto. Lo que está escrito es Contado, pesado, dividido. La interpretación es esta. Contado. Dios ha contado los días de tu reino y les ha enseñado el límite. Pesado. Te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino se ha dividido y se lo entregan a medos y persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Enzalzarlo con himnos por los siglos. Astro del cielo, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Enzalzarlo con himnos por los siglos. Sol y luna, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Enzalzarlo con himnos por los siglos. Sol y luna, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Enzalzarlo con himnos por los siglos. Sol y luna, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Enzalzarlo con himnos por los siglos. Sol y luna, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Enzalzarlo con himnos por los siglos. Sol y luna, bendecid al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Dios. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Y te daré la corona de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Os echarán manos, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel. Os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa. Porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrás ser frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos. Oigan eso. Y hasta vuestros padres y hermanos y amigos os traicionarán. Y matarán a algunos de vosotros. Y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumina nuestra santidad. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que le incluimos a vos. Bueno, empezando por lo del Santo Evangelio. Está el Señor anunciándonos que hay que tomar la cruz de nuestros sufrimientos, penas, etc. Para poder seguirlo. Y poder después también resucitar con él. Y nos advierte que hasta en nuestra propia familia encontraremos persecución. Persecución. Padres, parientes, hermanos. Esto está sucediendo demasiado, cada vez peor. Pero el Señor nos advierte. Aprovechen eso para dar testimonio en mi nombre. Para cumplir lo que Él nos dice. Como condición para ser sus discípulos. El que quiera ser mi discípulo. Nieguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Y en el primer mensaje. Que es del libro del profeta Daniel. El mismo que anunció lo que está sucediendo. La supresión del sacrificio. Nos cuenta algo supremamente grave y que trae enseñanza sumamente importante para nosotros. Pero lástima que precisamente están los que sí cumplen. Cumplen. Debía estar la capilla llena y el coro lleno para la verdad que uno se enseña. Inclusive, obispos y sacerdotes y monjas. El resumen. Bueno, el rey Nabucodonosor, con su ejército, venció al rey de Israel. Se llevó del templo de Jerusalén todo lo de oro y plata y hasta el bronce. Vasos sagrados, candeleros, etcétera. Se robó todo lo que le podía servir en su tierra. Sobre todo los vasos sagrados. Pero al menos Nabucodonosor no profanó directamente los vasos sagrados. Su hijo, el de que está hablando hoy la Biblia. El rey que se les olvida. El rey Baltasar. En aquellos días, el rey Baltasar ofreció un banquete. A mil nobles del reino. Se puso a beber delante de ellos. Y después mandó traer los vasos sagrados de oro, los que se habían robado su papá de Jerusalén. Para beber en los vasos sagrados también. Y en este texto nomás se enumera tres veces que el rey con sus mujeres, sus mujeres y sus prostitutas. Y a beber en vasos sagrados. ¿Qué pasó? Eso sí no se lo aguantó Dios. Se aguantó a Nabucodonosor que se robó todo eso. Pero no se aguantó a Baltasar que profanó los vasos sagrados. ¿Qué sucedió? Que de pronto apareció en la pared una mano y Baltasar la vio. Que escribió, manet tesefares en hebreo. Manet tesefares. Ahí dice una traducción muy, muy simplecita. Muy, muy. Pero, pero diciendo el fondo de la verdad. Manet. Que significa contado. Tesefares. Pesado. La balanza. Pares. Dividido. Están contadas tus maldades. Tu conducta está pesada en la balanza de la justicia. Tu reino es dividido. Se te quitará tu reino. Y esa misma noche lo mataron. De una vez lo castigó con la muerte. Hermanos. Les dije, les anuncié antes. Una enseñanza supremamente grave. Especialísimamente para estos tiempos. Cuando se andan profanando los misterios divinos. Hay muchas comuniones en pecado mortal. Ahí anuncia San Pablo lo más grave que él dice en todas sus cartas. Que el que recibe al Señor indignamente. Se traga y se bebe su propia condenación. Tragar es bajar entero. Y el texto en hebreo, en hebreo y en griego. Significa bajar entero. Sin masticar. Se traga y se bebe su propia condenación. Nada más grave dice San Pablo. Nada tan grave dice San Pablo en su montón de cartas. Pero eso está sucediendo mucho. Por parte de Roma. Por parte de cardenales y obispos y sacerdotes. Ya se está profanando la mesa. Suprimiendo la verdad de la mesa. Cómo en el sínodo que se venía preparando desde hace dos años. Por ejemplo. Se enseñó en ese sínodo que en la consagración se diga al comer la hostia. No sé que esto es mi cuerpo sino que esto es mi comida. Así lo enseñaron ya y lo están haciendo en muchas partes. Al coger el cáliz que se diga esta es mi bebida. Es decir, no hay consagración, claro. Por eso siempre he advertido yo. Cuando vayan a una misa. O pongan orejita a las palabras de la consagración. Que así sea uno malo, malo, sacerdote, malo, obispón, mal cardenal. Las palabras se cumplen. Y hay verdadera misa. Así yo siento tan pecador. Pero el milagro grandísimo se realiza. Pero si no hay consagración es falsa la misa. Eso ya se está realizando en muchas partes. Pero desde hace años. Y la profanación de la Eucaristía. Inclusive si se celebra correctamente. Trae consagración. La están repartiendo a todo mundo. Lo de la mano lo comentamos enseguida aparte. Doy un ejemplito de los que están sucediendo ya mucho en Bogotá. Inclusive. Sé el nombre de ese sacerdote. Párroco de una parroquia aquí arribita. Del 20 de julio. De la iglesia el 20 de julio. Para arriba es Loma, ¿no? Arriba la primera parroquia. Un padre de pronto vive todavía. Se llama el padre Manuel. El párroco de allá Manuel. Resulta que en la décima con doce, con once. Hay un edificio grandísimo. Que es de un árabe. Es de un árabe. Hay cantidad de... Tres, cuatro pisos. En el tercer piso tiene un... El doble de esto, un salón. Restaurante. Allá almorzé yo. Con tobón. Allá almorzé yo una vez me invitaron. El señor árabe, el dueño. Al cumplir 25 años de aniversario. Esto hace unos cuatro años. Al cumplir 25 años de su gran edificio. Quería celebrar las bodas de plata de sus 25 años. Y llamó a los arrendatarios. Muchos. Por cuchitos pequeñitos. Son millones que pagan de arriendo. Y claro. La mayoría con un sentido algo cristiano. Y también hay católicos y protestantes y etc. En todos esos locales les sugirieron. No, pues una misa. Y él aceptó. Los protestantes no se negaron. No, aceptó que se celebrara una misa. Conseguen un cura que me celebre aquí. La misa. En el bodas de plata de mi gran edificio. Un árabe, un árabe musulmán. Conseguieron al padre Emanuel de Arribita. Y él vino y celebró la misa. Cantidad de todos los arrendatarios. Y de otros invitados. Y el padre celebró la misa. Supongamos que sí consagró. Pero al repartir la comunión. Él les dijo clarito. Es que me lo dijo quienes estuvieron ahí. Arrendatarios. Una señora que es el tercer puesto de abajo. Por la derecha. El tercero de abajo. Que es un cuchito ahí. Que vende. Muchas. Anillitos. Ella fue la que me regaló este anillo de oro. Mi esposa es la iglesia. Y vende cositas. Sobre todo para las mujeres. Esto. Yo no sé cómo se llama esto. Pollares. ¿Qué? Pollares. Pollas. Bueno, sí. Joyas en general. Camándulas muy finas. Etcétera. Bueno, ella estuvo en esa misa. Con el esposo. La señora dueña. Estuvo uno de un segundo piso. Que trae desde China. Cuestiones de... Cositas bonitas para vender. Pero sobre todo, sobre todo. Allá son maletincitos. Muchos. Me contó. Es muy, muy de Dios. Se llama Jaime también. Me contó que tuvo que pagar 20 millones. En la aduana de contrabando, ¿no? Para que le dejaran pasar un... ¿Cómo se llama? Un container. ¿Cómo? ¿Un container? Un baú. Un container. ¿No? Bueno, una caja grandota. Ajá, un container. Es un container. Un container. Porque ahí traía el valor de 200 millones en cosas. En ese solo container. Y tuvo que pagar 20 millones para que se lo dejaran pasar. ¿Ven? Entonces, él estuvo también. Ya dos testigos que me cuentan. Tobón no estuvo. Porque la que arrienda, le maneja su negocio, es una empleada. Pero la empleada de él sí estuvo. Todos. El padre le dijo. Él consagró coponao. Todos van a comulgar. Al solamán, un protestante. No, nosotros no creemos en eso. Los musulmanes. Nosotros no creemos en eso. No, señor. Todos van a comulgar. Todos. Y los que arrimaron, ta, 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 ta. Y los que no arrimaron, se fue a llevarles. El mismo sacerdote. Pues, papá, estoy diciéndoles. Ya algo real que sucedió. Que conozco dónde. Que me lo dejaron testigos personales. Y eso que está haciendo uno ahí. Lo están haciendo. Hay como 400 parroquias en Bogotá. En Medellín también hay como 400, hay muchas más. Bueno. Ojalá no sea sino este señor Manuel. Pero como ayer que me visitó, el que me diagramaba, Miller. Y almorzó con otro. Que me visitó de Bogotá. Que me diagramaba el periódiquito. Y me ayudaba, y me ayuda. Me sigue ayudando. Él me dijo que sabía de otros párrocos que celebraban mal. Y que hacían comulgar a todos. Que obligaban que en la mano. Por favor. Eso ya Dios no se lo va a aguantar. Como pasó con Baltasar. Por eso, lo que esperamos, estamos preparando que es a la puerta del segundo diluvio universal de fuego. La misma Biblia desde el Antiguo Testamento nos dice que las tres cuartas partes de la humanidad perecerán. Que el mundo será como un horno. Eso está en la Biblia, todo eso. Eso dijo la Virgen en Medjugorje. A los seis oyentes, cuatro muchachas y dos muchachos. Eso les dijo la Virgen. Todo lo de los mensajes modernos está en la Biblia. El Evangelio de estos tiempos principalmente lo llaman el Apocalipsis. Que hay cosas muy difíciles, confusas, que nos parecen. Sí son muy difíciles de entender. Pero lo elemental, hasta los que no hayan estudiado Biblia oficialmente, lo pueden captar. Y allá está anunciado lo del chip. Lo del diluvio, el fuego que caerá del cielo a la tierra y la incendiará. No a una ciudad, no a Bogotá tan podrida que está amenazada de un terremoto muy grave en Bogotá. Eso lo ha repetido mucho el doctor Arango y otros mensajes. Medellín y Cali, muy corrompidas. París y Marsella en Francia, de los más corrompidos. Y donde está el Walt Disney de Estados Unidos, donde se dan las películas de porquerías. Bueno, no es número. No es el fuego para esas ciudades nomás. Será para todo el mundo. Lógico que los que briguemos estar en la paz de Dios y nos preparemos bien, no nos sucederá nada. Hay condiciones que están en la hojita que publiqué hace poquito. Mensaje del Señor directamente a San Pío de Pérez del Chino. Esto es modernísimo. El mismo santo mandó copia a Roma de los mensajes de nuestro Señor. Nos habla clarísimo de lo que va a suceder. Espero que también tienen esa hoja. Mensaje de nuestro Señor, profecía del Señor a San Pío de Pérez del Chino. ¿La tienen? En todo caso era por requerir la regué. Bueno, y estoy sacando miles de esas hojas. Con la colaboración, cuando hay colaboración. Hermanos, no sucederá nada grave a los que briguemos estar. Por eso en la misma vida se habla de los refugios. El Señor nos dice, los que estén en la ciudad no se vayan, no sé qué, vayan al campo. Los que estén en el campo que no vuelvan a la ciudad. Que donde hay dos, para... Y Él mismo dice, no será el fin. Es nuestro Señor mismo dice, no será el fin. El fin del mundo no. Es para purificar la tierra y empezar lo que pedimos en todos los padres nuestros. Venga a tu reino. El reino. Cuando segundo dice, nada menos que un salmo y un profeta, Jeremías o Ezequiel, ahí no me acuerdo. De que todos los reyes, emperadores y jefes de la tierra se postrarán ante el Señor todos. Ahora ni siquiera los jefes de las naciones más católicas. Colombia de los más católicos. Mire que eligieron ustedes. México, el segundo país del mundo más católico, con más católicos. ¿Qué eligieron? Obrador, que es consagrado al demonio y comunista. ¿Qué eligieron? Equivocación que hay en las elecciones. Ya saben que no es uno el que elige a un alcalde, un gobernador, un presidente. Uno presenta a Dios el candidato y Dios es el que da la autoridad. La Biblia lo dice clarísimo. Toda autoridad viene de Dios. San Pablo lo repite. Y dice, obedezcan a sus jefes. Por eso también decimos que los hijos obedecen a los papás como si fuera, porque saben que son representantes de Dios los papás. ¿Quién le dijo el Señor a Aponso Pilato, el Viernes Santo? No tendrías autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Aponso Pilato tenía autoridad delegada de Dios. Pero ¿quién lo nombró? El emperador Tiberio, un monstruo de maldad. Lo nombró en el año 26. Ya llevaban siete años manejando. Ponso Pilato. Y sin embargo, ¿cómo hemos elegido a tipos que viven en unión libre, por ejemplo? A mancebaos o ateos, que hasta a veces piden la mesa, pero como por política también. Yo estuve en tres candidatos. Uno de aquí, pero no le celebré misa. Lo que hice fue recalcar el tema. En todos nuestros actos hay que tener presente a Dios. Y les cuento lo del Viernes Santo. No damos la autoridad a nosotros. La da Dios al que el pueblo elija. Ya les leímos aquí hace como un mes. El texto tal cual del profeta Jonás. Primer capítulo. Del profeta Jonás. Que Dios se quejó ante el pueblo porque habían elegido un rey sin tenerlo en cuenta a él. Pero nosotros, dice que católicos, dice que católicos, eligiendo a tipos amancebaos o adultos o lo que no nos importa. Y hasta se me ponen bravos y me regañan. Porque predico la Biblia en tema de elecciones. La Biblia. El candidato es de cierto tipo que yo hable de esto aquí abajo. Por la noche, yo tenía mi carrito aquí arriba. Las llantas casi nuevas que me regalaron unos amigos de una vereda. Las llantas nuevas. Casi medio millón, las cuatro llantas. Por la noche, vinieron y se estaba con llave el carro. Me abrieron el carro, me robaron todas las herramientas, todo el full legal. Y con un cuchillo, yo no sé demasiado, vamos. Rajaron las llantas. Las encontré. Las cuatro llantas. Yo pude poner, meter a la cárcel al tipo. La noche del candidato. Porque hablé de un candidato que había gastado ocho millones para solo sombreros blancos. Ocho millones. Me lo dijeron ellos mismos, cinco tipos con su gorra blanca, me lo dijeron. Ellos mismos. Me lo contaron. ¿Por qué yo pude hacer meter a la cárcel? Porque se les quedó un guante en el carro. El guante. Yo lo envuelvo en plástico y lo llevo a Villavicencio, donde con las huellas digitales salen. ¿Quién es el dueño de ese guante? Se va para la cárcel. ¿Sí? Como nos manda el Señor, le perdoné que le sirva. La cuestión es que Dios perdone a los que dieron el voto por esa mancebada o lo que sea. Que Dios nos perdone. Sí, tocará. Bendito sea Dios. Solamente cuento para que tengamos más en cuenta que toda legítima autoridad viene, es de Dios. Bueno, en el tema de la mano, ya no los demoro más. Porque les puedo citar los documentos de Roma, que es el que publiqué yo en el periódico. Y de pronto publicó otra vez en hojita volante. De Roma, el documento de Roma para el permiso de que personas laicas puedan ayudar a dar comunión. Lo digo de pasadita. Son tres. Cuando un enfermo grave pide el viático. Un enfermo grave pide el viático. Pero no hay párroco, no hay sacerdote. Ahí sí que se lo lleve a un laico. Puede. Cuando sí está el párroco, pero está enfermo, no puede ir a llevar a la... Puede un laico. Cuando hay... Es el caso más peligroso. Cuando hay muchas comuniones, Es que por repartir muchas comuniones, La misa sería demasiado larga. También pueden ayudar. Por eso se llaman ministros extraordinarios. Cuando en Roma supieron que se estaba abusando de eso, Para que ayudaran, Inclusive a esas otras se sientan para que repartan ellas. Y para peor, 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 que sea en la mano. Y que sea de pie, porque es un pan cualquiera. Ahí está el detalle. Mandaron aviso a todo el mundo, a los sacerdotes. Lo que se llama un motu propio. Reclamando, fíjense que se está desde que solamente en casos extraordinarios. Yo con reloj, aquí en el bolsillo, un relojito, y una grabadora chiquita. La tengo todavía en mi bolsillo. Al redar comuniones en el pueblo. Abrí cuando empecé. Y abrí y... Y cerré cuando acabé. En un minuto, cuando después vire la grabación, en un minuto, Había repartido 23 comuniones. En un minuto, con calma. Con calma, bien. En un minuto. En cinco minutos, entonces, son 100 comuniones. En 10 minutos, 200 comuniones. Con calma, bien. Cuando se reparten 200 comuniones, aún en un pueblo tan católico como hecho allí. Y cuando, se puede decir que una misa que dura 10 minutos más, es que es muy larga. Cuando en una misa se ofrece toda la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que son 33 años, nunca una misa es larga. Lo que es, como decía el santo cura, lo que pasa es que nuestra fe es muy corta. Nuestra devoción es muy corta. Bueno, es que nos demoro mucho por mis hermanos enfermitos. En todo caso, el castigo por profanación de los vasos sagrados, la muerte del Rey esa misma noche, y la división de su reino, etc. Para que nosotros, que llegamos a cumplir estas cosas, pidamos mucho a Dios, por los que no las cumplen. Orar, 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 orar. Espíritu Santo. Señor, ya nos santificamos. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres tu pan. Entonces, no extrañen que, por lo que, al llevar el cáliz, yo a veces estaba en peligro de que se riegue. Un día, un día, por llevar, pues, por mi mano, que era de medio cuerpo, yo estaba inutilizado. También, por poco, voto las hostias. De una vez, sí. Por eso, en caso de emergencia, también un laico puede uno encomendarle, como lo estamos haciendo con el amigo, que coja el cáliz. Si no hubiera esa urgencia, ni de chance. No olviden cómo el señor Asá, con dos setas. Primer libro de los reyes. Cuando David mandó a traer el arca en la alianza del campo, al lado del arca, iba un señor Asá, quien no era levita. Solo los levitas, el Asá, sacerdotal, podían tocar el arca y llevar. El arca estuvo en peligro de que se volcara, el capítulo primero de los reyes. Y el hombrecito, pues, para evitar que se caiera, le puso la mano. Dios lo castigó con la muerte ahí. Y ahí, está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Miren, con solo tocar. El arca que no, no, era símbolo ya del sagrario. Lo mató ahí. Esa es enseñanza gravísima. Para escarmiento, tantas cosas de la Biblia. Para escarmiento de todo el resto del mundo. Con mayor razón. Esa paso sagrado lo que pasó con Balthazar. Y eran simples vasos que no hayan contenido a nuestro señor. Pero ahí se ofrechan las cosas a Dios. Bueno, ahí, hermanos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oren para que este sacrificio muy suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor, Señor, recibe a tus manos este sacrificio. Para la paz en tu nombre de su nombre. Para el fin y bien de todas tus amigas. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos. Para que la oración de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Dóndeate gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo. Y nacido de María la Virgen. Fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad. Para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Él extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo. Hosana en la tierra. Bendito es que viene. En nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en la tierra. Bendito es que viene. En nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso le pedimos que santifiques estos dones. Con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comí, Señor, que la sangre de Dios. Tomad y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Señor mío, Señor mío. Señor mío, Señor mío. Señor mío, 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 Señor mío. Señor mío, Señor mío. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección, el Padre Jaime Gómez, nuestros difunticos de la comunidad, nuestros parientes y bienhechores. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ese Padre Dios tan bueno, tan bueno. Padre nuestro Padre nuestro Padre, Padre Padre nuestro Padre, Salvador, mealstante, Madre Santo, mi amor. Como también nosotros esperamos a los que nos permiten, no nos dejes caer en su pensación y vida ante el mar y el pan. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tu Dios es el reino, tu Dios es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con su Espíritu. Dense un signo de perdón universal. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa, yo te saludo la paz, la paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, son los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de clientes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de clientes en mi casa. Señor, no soy digno de clientes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de clientes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es cristianos, es amarnos como hermanos, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Es verdad y vida, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Gracias por ver el video. Miren tan poquito, ahí hay dos partículas, la importancia de esto. Miren. 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 Miren.